Bueno, en un momento algunas personas de los argentinos que llegaron a aquella embajada trataron de pasar el cordón policial por un costado para poder directamente invitar a pelear a algunos venezolanos que ya estaban caminando para irse de la embajada y ahí es donde se produce esta situación que ustedes están viendo, estos incidentes en los cuales la policía de la ciudad junto con la federal están tratando de separar a estos dos grupos. Fue realmente un segundo porque empezaron los... Es más, eran creo que cuatro venezolanos que estaban por cruzar la calle para irse de la embajada, no en dirección, esto es importante, no en dirección a donde estaba el otro grupo, sino en paralelo y en ese momento los otros empezaron a caminar también en paralelo hasta el momento de encontrarse con el fin del cordón policial y encontrarse con ellos. Y los invitaban, o sea, todo el gesto, todo indicaba que los estaban invitando a pelear. Pero ya estamos viendo lo que pasa en este momento, ahora parecen empezar a calmarse las aguas, ¿no? Este grupo de venezolanos manifestando en ese lugar y... Sí, se acaba cada vez que la policía intercede. Claro, hay mucha presencia policial, Mariano. Cuando la policía logra ponerse en el medio, sí, hay mucha policía, y cuando logra ponerse en el medio, ahí un poco se calma, pero si les daban un huequito, se metían. Lo que llama la atención es realmente la violencia con la cual llegaron este grupo de personas, porque en todo momento estaban... Insultarse y a los de menos, están dispuestos a la agresión física en cualquier momento. Bueno, esta imagen de lo que está pasando allí en este momento frente a la embajada de Venezuela, una situación de mucha tensión, ¿no? Marcada por esto que contaba Mariana recién, de venezolanos que estaban manifestándose cuando de repente llegó un grupo de personas, todos argentinos, acusándolos de golpistas y, bueno, una serie de insultos que escuchamos ahora también.